Bueno pues a todos chavales, soy Kyus, bienvenidos a este vuelto del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de War Tales Y el día de hoy vamos a hacer justo esto de aquí, que lo teníamos pendiente Y tenemos otra misión ahí arriba, si no recuerdo mal Vale, espero que no Estamos consiguiendo oro porque la verdad es que de oro vamos un pelín mal Un pelín nada más Vale, vente aquí, a ver si puedo atacar a los dos Sí Perfecto Este le matamos Vale Vale, tú Me vienes a por este Hemos empezado bastante rápido esta vez el vídeo Me sorprende Porque siempre hablo un rato Tampoco Es que hable mucho, ¿no? Pero bueno, me entendéis Vale Buen crítico Vale, perfecto Venta por este Eso ha tenido que doler, ¿eh? Vale Vale, uno menos Ahora ataca a este Vale Pues mira, si ataca a este Venta aquí Vale Vale Que mal lo he visto, ¿eh? Vale Vale, uno menos Encima era el líder, así que perfecto Vamos a por este Vale Vale Esta de agar aquí Vale, bien Vale Vale, tú vente aquí Y ahora sí Tú te vienes aquí Vale Vale Y si tengo aquí otros dos socios, tío Vale Vale Atacamos Pega, es que atacó y le pegó un hostia Esto es cosa mía Vale Vamos ratita Que esta es rata nivel 1, ¿eh? Cuidado con esta rata Vale Mira Ya vas a venir Tú vas a venir Tú vas a venir aquí Y te vas para atrás Vale Contraataque muerto Perfecto Vale Vale Aquí no llega más Hombre Aquí podemos hacer esto A ver Si me sale bien No Me cago en la puta Vale Vale Bien Ha venido por este Bien Ahora tenemos que llevar este aquí El caballo Le traemos aquí Tengo que hacer una armadura Al pony Vale, vente para acá Y ahora este Habría que atacar aquí Vale Vale Vale, está La rata apestada No es la de nivel 1 Así que pega más Esta sí es la de nivel 1 Pero bueno Que suban de nivel Tú vendrás aquí Vale Ahora Venimos aquí Acabamos con este Vente Vente aquí Vale Y si tienes contraataque No La rata de nivel 1 La rata de nivel 1 Tío Bueno Hemos perdido una rata Vale Qué rabia En verdad Vale Comienza una nueva ronda Uno muerto No sabía ni que estabas ahí Vale Otro menos Dime que pegas 2 Ahí está Uno menos Y nos vamos El isca ahora es Atormentador Uy ¿Dónde está El isca? El isca A ver Vale Vale Vamos a descansar Ya Que no tenemos comida suficiente Pero bueno Pero bueno A ver A ver ¿Qué me cuentas? No diré mucho este ritmo Las costillas Tío Deja de quejarte Hermano Vale Tenemos 1030 Para ganar Cuidado Estos no son los de la misión Ahí están ¿No? Vale Y vamos a ver Si no van a ser estos Si son Vale A ver Vamos a colocar esto Un poquitín Estos dos Están bien Ahí Me voy a meter aquí Al mitad Porque el destrozo Que puedo hacer Es increíble Increíble Vale 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 Y ahora vamos a ir Con este Nos vamos a acercar Y nos alejamos Vale Vale Vas a venir aquí A por el isca Vale Wow 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 Ven aquí Escóndete aquí Hija Vale Vale Vamos a por este Fanático 71 Madre de Dios Tú Tú vente a por No Tú Te vienes a por este Ahí está Vale 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 Vamos a acabar Con el Este Con el caballo Ahí está Muy bien Vale Tu vente aquí Vale Vale Casi le matamos De uno Tío Vale Poquito Poquito Vale Perfecto Tengo que hacerle Una armadura Al caballo ¿Me puedes dejar Atacar ya Tú Tonto Vale Vale Perfecto Vale Huimos Por si acaso Lo cogemos Vale Vale Sube de nivel No se ha muerto nadie ¿No? Vale Y ahora sí que sí Nos volvemos Hay que ir hasta Bueno Tenemos aquí La ciudad Esta Que está Bastante Cerquita Y si aprovechamos Compramos comida Y demás Porque es que No tenemos Nada Tenemos un Consuelo de 99 Y tenemos 13 Vale Entramos aquí Vale Que si toque bien Y ahora Mira Este que está Para allá Para allá Me va a servir Aceptamos oferta Ahí está Me pilla Más o menos Bueno No me pilla De camino Pero bueno Podemos ir Sin embargo Este sí Aceptamos Este sí Porque tenemos que ir Para allá Y esto Pues la tenemos Ahí Pues para cuando Sea Espada Chinada Guerrero Es lo que Estamos Buscando Joder Vale No tiene mercado Esto Vale Pues vamos a A descansar Aquí Voy a comprar Esto Yo que sé Tío Vale Bueno Ahí te vendo Esto Y de momento Lo voy a dejar Así Porque ya Tengo que Esperar A tener Todos los Personajes Que necesito Vamos a ir A A la cárcel Me pilla de camino A la cárcel No De hecho Me pilla bastante Atrás Lo raro es que No hay descubierto Por aquí La cárcel Tío Bueno Igual Sí que voy A la cárcel Ahora que nos Encontramos Pero bueno Ya tenemos Oro Eso me Tranquiliza Y esto Donde estoy Vale Porque es que Aquí Podemos Hacer Una masacre Como la de Antes Vale Yo creo Que sí Que le matamos Sí 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 Vale Está el líder Aquí Le mataré De un turno Con este Igual Ahí le mandaré A nueve De vida No da igual Vale Y ahora Vamos aquí Que Este posiblemente Doce Once Catorce Venga Confiamos en la rata Puta madre La rata Mira Que liada Que no llega Que liada Que no llegaba Pero vamos A matar A estos Vale 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 Lo siento A ver Lo siento Lo siento Lo siento eh De verdad Vale Vale Le metemos Fragilidad Vale Yo creo Yo creo que matando Este Y ya está Vale Perfecto Ahí está Gracias De verdad Gracias Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Podría Podría pescar Podría pescar No tengo Anzolos Creo Podría pescar No tengo anzolos creo Un lucio Un lucio Vale Vale Ya está Vale Con eso ya por lo menos tenemos para un día Y bueno Hay que cocinarlo Que nos dará para más Vale Matamos a estos Vamos aquí Compramos Y vamos para allá Bueno Espera Estamos Vamos a la cárcel Vamos a ir a la cárcel Vamos a ver si hay algún Prisionero que nos podamos llevar Porque no hace falta Influencia para los prisioneros Simplemente oro Y tenemos cerca de dos mil Así que Vamos a aprovechar eso A ver si nos podemos llevar Un par de ellos Mira aquí está la cárcel ya Está cerquita Vale Cárcel de Evertrus Un arquero Un arquero Bueno Vale Vale ¿Dónde han ido los prisioneros? ¿Dónde han ido? Nos recompensamos a nadie Que trae a los Outlaws Como puedes ver Tenemos espacio Para dar Vale Vale Esto nada De abandonar Salir Vale 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 Vamos a poner esto Vamos a poner esto Vamos a poner esta Y Vale Y ahora Ah mira Tenemos este Para subir de nivel También Aplica esta unidad Y al aliado objetivo Tantos Raya Como Perjuicios Tienen Vale El daño aumenta Un 5% Porque la bonifica Vale Esta unidad termina Su turno Mientras no está Combatiendo Gana furia Normalmente Vale Normalmente Normalmente no está Combatiendo Porque ataca A media distancia Vale Y ahora Tú Ordenar Equípate Eso Y eso Y Y Y ya está Bueno Tenemos un arquero nuevo Esto era por aquí Si no recuerdo mal Vale 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 Hay que cruzar el puentecito Y ya está Vale Pues lo hacemos de camino Está mejor Porque tenemos que descansar Yo creo que vamos a descansar En la posada Joder Que se querían bañar Vale Lo primero Aquí No hay ninguna En nuestra dirección Descansamos Vale Y ahora Vamos Aquí Que bueno Esto ya es manía O sea Vendo esto Vendo esto Espado 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 Una mano Bueno Esto Eh Vendo esto 18 Y está 17 Vale Vendo la daga Y a ver Vale Esta la podemos vender Esto no tenemos nada 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 Vale Esta la podemos vender Para este no tenemos nada Este le queremos así Con Con escudo Para este Nada 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 Y nada Vale Si por esto es nada Vale Entonces Hemos dicho Que Esta la podemos vender Esto lo podemos vender Esto lo podemos vender Esto lo podemos vender Podemos vender esta Que esto es pesada Vale Quien puede llevar pesada Tu no Tu puedes llevar pesada Vas muy bien A ver Esto me quita daño Crítico Me quita 3 de guardia Pero me da Vamos a ponerle esta Y tu que Vale La misma guardia Dos de armadura Y este igual Misma guardia Dos de armadura Vale Vale Reparamos Y abandonamos Tenemos 1200 Vale Perfecto Y perfecto Vale Vamos a cocinar No se Ya si me sale a Cuenta Hacer eso Vale Vale Tenemos para Cuatro días Vale No tengo Nada para curar Madre de Dios Vamos a hacer Es que este sitio Es una mierda Para esto Vale Vale Listo Nos vamos Vale 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 Vamos a pillar esto vale, ya estamos listos listos para volver vamos a ir por aquí que están aquí y ya después bajamos y ya está emboscada nivel 4, nada, esto la acabamos fácil la acabamos bastante fácil esta vente aquí wow vale el líder muerto perfecto ahí está vale igual para bajar por aquí hay que poner un pitón muy bueno no tengo claro la verdad no, no hace falta vale 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 tenemos que ir a la taberna va y tenemos otra misión facilita ahí que es simplemente entregar vamos a entregar aquí aquí vale vale mira la cárcel tío ¿no? si no esto es la cárcel vamos a entrar a ver que nos encontramos aunque vamos a necesitar bastante oro vale 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 me ha dicho algo de la liga del pueblo no sé qué no yo no entiendo lo que quería decir granja de el cuidador de cerros vale entre la ciudad y el campo de pelea no me interesa bueno si me interesaría nos pegamos con los jabalís pero vamos a descansar vale cada vez tengo más borrachos en el grupo cada vez más borrachos tío la rata me está y la rata me está vamos otra rata más vale pues yo creo que vamos a no mejor no es que al final es vale tenemos que ir aquí no sé quién es pero tenemos que ir ahí muy bien oso el campo de pelea y la ciudad vale estos son los ladrones ya no sé qué me han hablado ahí ya vamos a coger esto y vamos a por ellos son unos cuantos eh realmente digo o pueden ser estos también bueno vale espérate porque son estos evidentemente porque tienen un cerdo vale vale Y vamos a hablar con estos. Vale, eran otros mercenarios y más. Vale. Vale. Esto tengo que ir cogiéndolo, tío, porque cada vez me hace más falta, eh. Creo que he estado sudando bastante de coger todo esto. Bueno, pues vamos a entrar por aquí. Que si me pone un grupo de esos ahí en el camino, pues no... No hacemos nada. Vale, y esto es aquí a la derecha y llegamos. Yo creo que es momento de hacer esto, eh. Vale. Eh... Vale. De momento no vamos a aceptar más. Ahí va. Salir. Mapa. Tenemos que ir aquí. Vale. Entramos aquí. Vamos a descansar aquí. Sí. Vamos a descansar aquí. No, pero... Vale. Me ahorro la comida. Es bastante importante. Ahora mismo lo más importante es la comida. Más que... Que el oro. El oro, vamos bien. Tenemos 900. Así que... Hostia, es nivel de 9, tú. ¿Cuántos son? Tres y dos, cinco. Tres y dos, cinco. Bueno, a ver. Tres y dos, cinco. Y dos, siete. Y dos, nueve. Once, doce, trece, catorce, quince. Es que cuidado, eh. Vamos a hacer... Lo de la arena. Lo volvemos a intentar. Sí, vamos a volver a intentar la arena. Vale. Eh... Nivel 8, nivel 8, nivel 7, nivel 7. Mmm... Voy a llevarme a este. Vale. Pega los dos. Vale. Dime que no llegas. Vale. Voy a hacer una cosa. Ahí está. Vale. Es que me quita... Mira lo que me ha quitado, tío. Es que mira lo que me ha quitado. Qué locura. Vale. 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 Se ha retirado. Eso me gusta. Vale. Bien, bien, bien. Estamos bien. Estamos bien. Bien. Bien, bien, bien. Mira, vamos a hacer... A ver... Le curamos... No está cara a mí, ¿no? Hostias. No es mal que le he curado, eh. Vamos a por este. Vale. Ya tenemos uno con tenacidad. Vale. 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 Me aventa por este. Vale. Vale. Vale, muy bien. Me parece perfecto que hayas venido por este. Pero perfecto, ¿eh? Vale. porque ahora este le quitamos de aquí ahí está perfecto te vienes aquí vale vale vente aquí sí, claro qué bien esto vale 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 este está con tenacidad este está con tenacidad hemorragia vale vale creo que lo he hecho o sea, creo que podía moverme pero creo que no me he dado cuenta porque soy bobo esa fuerza de voluntad que bueno bueno, así que cuando tienen esto no... vale 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 está claro que va a atacar ahí, bueno, sólo queda este y este bueno, este realmente vale 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 están todos con tenacidad ahí está vale 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 cada vez que un compañero usa uno o más puntos de valentía, gana protección durante una ronda vale 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 a ver Vale, gana protección Joder Que mira que esa bombazos pega, tío Vale, vente aquí Buah Tú te vienes aquí Metemos aquí hemorragia Vale Estaba claro Bueno, 13 no está mal Dime que aguanta Vale Joder, mucha voluntad Vale, bien Vale, vente aquí Porque este Vale Vale Hemorragia esos dos Me pongo Aquí Para que venga por mí Ahí está Vale 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 Igual, tenemos ya con tenacidad Ese está a punto Y estos dos son los que más problemas me van a dar Fuerza de voluntad Vale Tenía sangrado, tío, no me he dado cuenta Vale, este viene a por este Es un 45 lo que me quitan, eh Vale Joder Vente aquí No llegas, ¿no? Sí Bueno, pero aguanta, aguanta, aguanta Vale Este sí que va a poder atacar Pero este no La puta es que se van a recuperar toda la vida Por ahí combate ¡Vamos! 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 es imposible la arena imposible nada, fuera, si no llegan yo que se chicos otra vez hemos perdido en la arena pues chicos volvimos a la arena, volvimos a perder por lo menos yo que se estos están a tope vamos a intentar para el próximo día vale para el próximo día vamos a intentar hacer alguna misión de esto porque no estamos avanzando en nada ahora mismo llevaremos el cerdo para allá seguramente y algo más haremos pero bueno ahora de momento lo vamos a dejar por aquí así que nada vamos a descansar y lo dejamos vale vale nada venga así bueno vamos a quitar algo de queso y vamos a meter esto esto y esto así vale a ver si nos han reproducido las ratas bueno si que tenemos puntos de estos vamos a prender esto para hacerle la armadura al pony y nada chicos ahora sí eh como lo siento lo siento pero no clebres no eres mi tipo el caso chicos lo vamos a dejar aquí espero que os haya gustado si así darle like favorito suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau chau